Se ha ampliado una metodología no destructiva para realizar un mapa del subsuelo combinando topografía eléctrica con análisis químicos, una técnica que no se ha utilizado en España en ningún otro vertedero, pero que ha demostrado ser efectiva, según han señalado los técnicos responsables. El estudio ha dado como resultado que no está habiendo filtraciones de contaminación al suelo del entorno. ¿Pero por qué era necesario realizar este estudio? Se hace necesario en tanto en cuanto se tiene una mayor información, por así decirlo, y se hace un buen estudio medioambiental de calidad para poder valorar las posibles fugas que pueda haber o los posibles problemas derivados del almacenamiento de residuos en los vasos del vertedero. Es una técnica de diagnóstico del estado del subsuelo que permite confirmar o no la existencia de posibles fugas o del estado del subsuelo en general. Las ventajas de este método son el bajo costo, rapidez en la adquisición de datos y los resultados obtenidos al aplicarse en zonas concretas y alcanzando profundidades de investigación de hasta 35 metros bajo el nivel superficial, sin necesidad de paralizar la actividad en el lugar en que se aplique. Esta especie de escáner en el vertedero se ha llevado a cabo en el vaso ya clausurado del Centro de Gestión de Residuos de Barranco Hondo con capacidad para 564.000 toneladas de basura y en el que actualmente está operativo que tiene 213.000 toneladas y que tendrá una vida útil de unos cuatro años más hasta alcanzar las 560.000, según ha dicho el concejal delegado de la Empresa Municipal de Limpieza, Melchor Morales. ¡Gracias!